Les voy a poner ahorita los comentarios, pues les agradezco muchísimo, de verdad, muchas, muchas gracias por tanto cariño, gracias por apoyarme, les puedo asegurar que yo después de eso me sentí muy, muy mal, pues empecé a ir a, o sea, regresé a terapia, estaba muy inquieta, es más, de que me bajaron las defensas, me dio COVID, o sea, obviamente porque mi estado de ánimo estaba muy vulnerable, ¿no? Y sí, qué lástima que ese tenga que ser su mejor contenido de este 2023, o su contenido más popular, ¿no? Qué terrible, qué terrible es a veces no darse cuenta de nuestra propia, no darnos cuenta de nuestra propia decadencia, ¿tú qué opinas? Te voy a poner los comentarios, este, y demás cosas que lo agradezco, muchas gracias. Y es que realmente creo que es el colmo, a ver, jamás pudo contestar si le pagué, ¿qué contestó? Pero ¿cómo sabe ella eso?